Narices Hay cientos de videos en YouTube En esta serie de videos te voy a mostrar todo lo que necesitas saber para dibujar una nariz realista sin morir en el intento Lo que te voy a mostrar aquí es la primera parte de una serie de varios videos que voy a hacer sobre las narices En este video como ves es la nariz de frente Desde luego vamos a hacer narices en tres cuartos y nariz de perfil Asumo que eres una persona ocupada como muchos hoy día Así que vamos a hacer este tutorial simple, rápido, que te sirva para extrapolar los conocimientos que te muestro aquí para otros dibujos Son los mismos principios Para empezar entiende la estructura de la nariz como una figura geométrica No la entiendas a través de líneas curvas sino con líneas rectas Como si estuvieras construyéndola y ve haciéndola de un lado y salta al otro lado Un lado y salta al otro lado No te enfoques únicamente en un solo lado porque eso puede crear ciertas distorsiones en el dibujo Luego que tienes la estructura básica de la nariz Lo siguiente a hacer es establecer la línea límite de las luces y las sombras Algunas personas dividen las luces, las sombras, los medios tonos Otras personas solo las luces y las sombras Eso ya depende de ti y tú lo vas a ir descubriendo a medida que vas practicando A lo mejor ya lo descubriste En este caso lo vamos a hacer dividiendo las luces y las sombras Y cuando difumines recuerda hacerlo entrelazado para ir eliminando la trama del lápiz Ahora toca hacer el tono base que va a servir como el punto medio entre las luces y las sombras Así que difumina todas las partes donde va la sombra, todas las partes oscuras, todas las partes que no son luz Difuminalas con un mismo lápiz que el que yo estoy utilizando es un 2B Esta parte de la nariz es un cambio de plano y por eso lo estoy oscureciendo un poquito más Luego que lo difuminas ahora sí vamos a ir estableciendo ciertos tonos más oscuros Como la parte de los orificios de la nariz, de las fosas nasales Utilizo un 6B y respeto, voy recuperando las líneas que hice para dividir las luces y las sombras Es importante mantener esa guía para saber exactamente dónde van las luces y dónde van las sombras Dónde van las sombras más oscuras, las sombras más claras, dónde va la luz reflejada Porque después puede ser difícil de borrar Solo márcalas un poco para intuir que están ahí Y ya poco a poco a medida que vayas haciendo el dibujo van a ir desapareciendo No utilices tonos oscuros de una vez, los más oscuros, un 8B, un 9B Ve con calma, ve capa tras capa Así es más sencillo y el resultado va a ser más satisfactorio Porque cuando dibujas capa por capa estás aplicando, como lo dice la palabra, más capas de grafito Y al aplicar más capas de grafito estás llegando más profundo en el papel Una vez que ya has oscurecido un poco más esas partes donde va la sombra Ahora toca aplicar tonos un poco más oscuros donde sea necesario Y siempre sin presionar el lápiz, hazlo con calma Luego difumina esas partes Esto es un proceso repetitivo Aplicar grafito, capa tras capa, difuminar Aplicar grafito, capa tras capa, difuminar Esta parte de arriba también la oscurezco un poco más Porque ese final del puente de la nariz también es un cambio de plano Recuerda que la nariz sobresale Y a medida que va subiendo se va inclinando hacia adentro Y luego cambia de plano hacia afuera para unirse con la frente Ahora en este caso ya viene el aplicar tonos más oscuros Y aquí estoy utilizando un 6B Para estos bordes más delicados utilizo un 2B Y siempre hazlo con cuidado No presiones tanto el lápiz porque después puedes hacer una línea Que luego no podrás borrar Cuando empieces a aplicar los tonos más oscuros Recuerda respetar la forma de lo que estás dibujando En este caso la forma de la nariz La aleta de la nariz tiene una curva Así que aplica el tono de la misma forma No lo apliques de forma recta Porque puede provocar que el dibujo se termine viendo plano Cada sombreado que hagas, cada tono que apliques Aplícalo siguiendo la forma de la estructura que estás dibujando Y luego al difuminar también ten cuidado al difuminar Porque si difuminas demasiado fuerte Puedes terminar oscureciendo más ese tono A veces también en vez de utilizar un lápiz Simplemente utiliza un difumino que ya hayas utilizado Para aplicar ese tono y no oscurecer tanto el papel Para hacer esta línea de los bordes utilizo un 2B Y una vez más no presiones el lápiz Hazlo con calma Hazlo con suavidad Porque eso luego hay que difuminarlo Y si lo haces muy fuerte Cuando lo difumines va a quedar una línea Que ya no vas a poder eliminar También utilizo el 6B Porque la luz viene de la izquierda O sea que la derecha va a estar un poco más oscura Recuerda utilizar el borrador cuando sea necesario Para recuperar luces Como te dije es un proceso repetitivo Así que hay que ir a los lápices más oscuros Ir aplicando más capas Para encontrar el tono indicado Es mejor hacerlo así Paso a paso Que ir directo con los lápices oscuros Porque luego quizás no quede como deseabas Y aunque lo borres ya no hay vuelta atrás Y en esta parte lo que estoy buscando Es desaparecer un poco El borde De esa parte de la fosa nasal Pero sin que se pierda por completo Porque está oscuro Pero al mismo tiempo hay que dejar Ahí un poco que se vea El borde El cambio de plano Hasta donde llega la luz Esta parte es oscura Pero no es más oscura Que el lado derecho Ten cuidado cuando haces eso Si una parte es más oscura Que otra Déjalo con claridad Porque a veces Te confundes De tanto estar viendo el dibujo Y no te das cuenta De que las has hecho iguales O totalmente diferentes Para partes como esta Donde tienes que oscurecer Pero realmente no es sombra Sino que es una luz oscura Lo que mejor te viene Son los lápices H Un lápiz 2H Un H A veces un 3H Son los indicados Para estas situaciones En las que Quieres oscurecer esa parte Pero no tanto Solo que sea algo sutil Y ten cuidado Con esos lápices H Porque son más duros Que los lápices B Así que puede dejar Marcas en el papel Que luego no se van a poder eliminar Para estas líneas Ligeras u oscuras Que se forman A los lados de la nariz Puedes usar un lápiz 2B O puedes usar Un difumino Que ya hayas utilizado antes Para hacer Esas sombras El 2B Y también el H O un 3H Te sirve para ir Suavizando Los bordes Y que no se vean Tan duros Tan marcados Para que se vea Más suave Puedes ir aplicándolo Poquito a poquito En los bordes Y así lo vas suavizando Si ves que está muy luminoso Pásale un poco Esa toalla de cocina Esa toalla de papel Para que se vaya oscureciendo Un poquito más Por último Lo que queda Es darle Los últimos retoques Con el 2B Quizás con un lápiz H De retocar un poco Las luces Con el borrador El brillo De la nariz Difuminar un poco más Y ya con eso Estaría Listo Espero que este tutorial Te sirva de ayuda Recuerda que estos principios Los puedes aplicar A cualquier otra Parte de tus dibujos Recuerda suscribirte Activar la campanita De notificaciones Comenta abajo Que tal te pareció el video De que otras cosas Quieres que hable Y recuerda compartirlo Con quien creas Que le puede servir De ayuda Eso es todo Y nos vemos En el siguiente video Chao Chau 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 Chau